Seré muy rápido Amigos, como ya sabéis en el nuevo podéis comprar y vender productos Y en este caso, ya que se acerca por aquí el veranito Combat el calor, beat the heat O como bueno, como golpea el calor, como quieráis llamarlo Hay un 15% de cashback ¿Qué significa esto? Pues que en todos los productos donde esté el cashback Ahí tenemos 10 días como tal Por cierto, Reader Note, el R6 Si el R6 fuera práctico, fuera realista como tal ¿Vale? Como veis, hay un 15% de cashback El cashback es que lo que tú te gastes Se te devuelve un 15% ¿Vale? Así que está muy muy bien Por cierto, si te escales en 2, ni se os ocurra comprarlo ¿Vale? Lo jugué hace poco, intenté jugarlo Qué destrozo de juego han hecho Es decir, va fatal, tiene un ordenador bastante bueno Va horrible, así que si te escales en 2, ni para asomo Pillarás el 1, que por supuesto estará por aquí súper barato Y os va a encantar, la verdad, si os gusta gestionar ciudades y todo eso Pero bueno, tenéis aquí una gran colección de juegos Con esta oferta de cashback Y como habéis visto justamente por aquí arriba, la oferta acaba en 10 días Así que amigos, sin más, ya sabéis Enlace abajo en la descripción, utilizad mi enlace para que me ayudéis a mí Como tal, y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor, adiós Muy bien, chavales y caramelo, y estamos en Reimusit Amigos, sabíais que han cambiado este monitor de aquí Y ya no se puede subir aquí arriba O al menos, eso, es lo que creía Ubisoft ¿Cómo es posible? Como estoy viendo justamente por aquí, ¿vale? Han cambiado este monitor en el mapa de frontera ¿Vale? Justamente en esta posición Que venías por aquí, te subías y estabas en esta posición Aquí encima del mueble de estos archivadores, ¿vale? ¿Cómo es posible, gente? Que no hayan pasado ni... Es que te lo prometo, a la hora, literalmente ya se sabía que se podía subir igualmente Es absurdo O sea, realmente Ubisoft hizo esto para prohibir que la gente se subiera aquí arriba Y no pensaron ni un solo momento Tío, antes de lanzar esto, antes de meter este parche y tal No pensaron literalmente en... Vamos a probar si poniéndolo aquí nos podemos subir Literalmente no, la verdad Y ahora clases de gran corte para los oscuros Pues desde siempre, amigo, desde siempre ¡Ay, Dios mío! Lo he dicho, pienso que hay veces que simplemente la gente de Ubisoft Los desarrolladores simplemente lo... Hacen lo que les piden, ya está Es que no se dedican ni siquiera a investigar un poco más allá ¿Vale? El tema de, oye, ¿te gusta el juego? No, solo estoy aquí para que me digan cosas Yo cobro, yo tal, todo estupendo, amigo Que se tarda en ver literalmente eso Que es que literalmente lo primero que tienes que hacer es Uno, en los monitores te puedes subir siempre Vale siempre, de la misma manera Vas desde un lateral Que vos metes la parte de atrás del culo como tal el monitor Y te subes Que tardas literalmente en subirte a otro sitio O sea, no puedes literalmente mostrarlo ¿Sabéis? Va a disparar y se va a cargar uno, ¿verdad? O sea, está ahí muy perfecto Aunque te digo una cosa ¿Qué? 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 O sea, mira que los Capcom eran malos Pero que el Capcom, o sea, que el Vaca ya ha hecho eso Viéndolo y tal De criminal absoluto, eh, la verdad Guau, y se matan los dos Esto es una increíble Lo he dicho, gente Muchas veces No lo sé, ¿vale? Porque, oye Pues al final habrá como todo, ¿vale? Con respecto a trabajadores Habrá trabajadores de... O desarrolladores Beta tester Como queráis llamarlo Que sí que jueguen mucho al juego Y otros que literalmente No sepan absolutamente nada Que simplemente trabajen Porque al final Lo estuve debatiendo ayer con Rappi Creo que fue, ¿no? La típica Bueno, para aquellos que hayáis Hecho entrevistas de trabajo Para que os contraten y tal Lo típico que os pregunta Una empresa de... Vale, ¿y por qué crees Que deberíamos contratarte? Finalmente a todo el mundo A casi todo el mundo Le va a dar bastante igual La empresa a la que vaya Probablemente de si A ver si es una empresa Ultra grande, ultra famosa Ultra conocida Vale, pues lo entiendo Pero normal son empresas Que te dan igual Simplemente, oye Pues mira, quiero que me contratéis Porque quiero trabajo Quiero dinero Ya está Vale, entonces Entiendo esto Entiendo que no tiene que haber Una dedicación No, no, es que trabajas en Ubisoft Y tienes que jugar Todos los juegos de Ubisoft A ver, entiendo que a no todo el mundo Le gusten todos los juegos de Ubisoft O los juegos en los que están trabajando O los juegos que tal Es entendible Pero no sé Un mínimo de seriedad A nivel de... Vale, ¿por qué hemos hecho esto? Hemos hecho esto con un motivo Ya sea Evitar que se salte de arriba O evitar que se detenga Esa línea de división Vale ¿Se puede subir ahora Que arriba Con este monitor que he cambiado? Sí ¿Entonces para qué lo cambiamos? Vale En fin Galletón La verdad, galletón No sé Cuando lo vi hace... Esto se ve hace un par de días ¿Vale? Que me tiré un parche Para corregir errores Pero bueno Cuando corregen errores Suelen meter así cositas Lo que no sé Porque no ha explotado el C4 Abajo y la ha matado No sé por qué no ha muerto la mira La verdad Creo que es un poco hacker Un poquito No del todo Creo que un poco Sobre Además es un pato de cuidado Ay, Dios mío Pero bueno No sé Gente, ¿qué opinas? Se me ha hecho todo esto Ya lo he dicho Cada vez que Ya Yo le hubiera metido Otro gato Nada Perfecto Arranques Tu regalo Una partida más con Chetos Máquina Le he dicho No les culpo En el culpo Los desarrolladores De Ubisoft De R6 Y tal Al final Son gente Hola, buenas tardes Son gente que son contratadas Y para hacer un trabajo Lo hacen y ya está Hace esto Lo hacen y ya está No ¿Qué vamos a decir? La verdad Llevamos ya nueve años En este juego ¿Qué vamos a comentar? ¿Sabéis? Bueno, eso es tranquilito ¿Eh? ¿Qué falso? No, se me ha quemado Wow ¿Qué falso? Igualmente como le he quitado el escudo Pero no es una pene Esperemos que dentro de poco No sé La verdad Haga algo más ¿No? Que simplemente hacer algo Porque sí No sé Que revisen al menos Que lo que ha hecho Ha sirvido para algo Lo mata, ¿verdad? Se ha vuelto algo No, vino una persona de cocina Míralo Me ha encantado muchísimo Y se manda a partir de todo Y se manda a partir de todo Pero no, es que no me metía aquí en un racionando Me apetecía, ¿verdad? Me apetecía Me apetecía La verdad Pero no, voy a estar en directo todos estos días Solo menos unas 3-4 horitas ¿Vale? Capaz, digo Capaz se mueve y se mata un toto Con una claim o algo Voy a estar entiendo Porque hay drops de remoses y todo eso Lo que no entiendo muy bien Es por qué han hecho eso O sea ¿Qué? ¿Qué? O sea, se han tirado para afuera Para nada No sé Un hacker Tiene la pinta Sí, bien Sí, sí, sí Bueno, pues parece ser que este Juega mucho, ¿no? A la Game Boy Color Parece ser, ¿no? Y encima Uy, casi Madre mía Es que no, se merece morir el pulso La verdad No, no me lo he enduro O sea, no he esperado ni a que Ni a que Subiera más gente detrás del montaña No, no, que va, que va Por favor, mata ya el pulso Por favor, gracias Gracias, la verdad Que muy merecido, eh, la verdad Qué absurdo todo Menos 3 de lógica Toma y da No, eh Lo he puesto como si fuera en plan de coño De suerte Pero eso es bastante bueno, tú Soy bien inteligente Hostias Hostias Hay gente muy criminal en el juego, eh Se va a morir Con el gridlock No se puede mover Si no se mata con el gridlock No te digo Yo me lo tiré a C4, eh Se mata O sea, no en ti Pero si es lo mejor para adelante Para la esquina, ¿sabes? Madre mía Mira el humo Qué falso, tío Hay un cuadrado, ¿sabes? Para que veáis la hitbox Madre mía El thermite aquí Bueno, esto ha sido No sé qué ha sido esto Ha sido todo muy ridículo Muy absurdo Pero bueno, la vida Dale, dale Que está detrás Corre En vez de disparar Tiene menos 3 luces Tienen todo Nada, y tarda encima 2 horas En serio, hijo Tío, la gente No sé, la verdad No sé No, no entiendo El nivel No lo sé, no lo sé No, no sé Galletón Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se va a cargar el montaña El montaña como va El montaña ha muerto Se va a matar el solo, tío Que psicopatada Y ganan Wow ¿Es inteligente Lo de ponerlo ahí? Sí Es inteligente activarlo Ah, hasta luego ¿Es inteligente activarlo Cuando denle de cerca? No, es absurdo ¿Vale? Pero Al final Como hemos visto La suerte Influye mucho en la vida ¡Ojo! Chinatada Todo el anime Dale Nah, impresionante Esto es lo brasileño, ¿verdad? Sí, lo que es esto Sí Liga Start Es lo brasileño Once Eliminazao Toma, ahí está Hala Guachupino Secuentrazo Que bueno Secuentrazo No puede llegar Que pena Que bien has jugado Dentro Bueno, todavía queda Yo iba a decir ¿Dentro de cuánto es el próximo mayor? Aún queda Aún queda Hemos pasado prácticamente un mes de temporada Quedan dos Así que dentro de un mes Bueno, dentro de un mes Mes y medio Viene ya Bueno, viene ya Tendríamos nuevos drops Nuevo mayor Me encantan los mayores Te lo prometo La verdad Me lo paso muy bien Obviamente con el tema de los drops Porque al final viene muchísima gente Puedo estar mucho más suelto Haciendo lo que quiera Haciendo tal Me pongo a A ver los partidos con vosotros Que es lo que me gusta Pero al final es como Oye, pues si hay mucha gente apoyando Pues vente, te animas mucho más Y estás mucho mejor ahí ¿Sabes? Último que es Un montaña Sí Va a plantar 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 Oh, ha plantado Qué pena Bueno, tiene una vida extra De Racky Premadez Capa Creo que queda ya poco, ¿verdad? Sí, creo que se ha parecido La última jugada Suerte Ya, ¿ves? ¡Amios! ¡Uy! Esta es nueva O es que hace mucho que no la veo No, no sé Esta es nueva No lo sé Me suena diferente O sea, me parece todo diferente No lo sé ¡Amios! Vamos a seguir este vídeo Como es mejor ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¡Buu! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo